3, 2, 1 El escuchaba tras la puerta y se enteró Estaba justo en el lugar equivocado Selló sus labios y las cargas soportó Besando siempre más y más a mi otra sello Dejaron las cenizas en aquel balcón Para que el viento no tuviera ni reparo Así son cómplices en la impunidad Cien que están a salvo pero no es verdad Y más vale que sepas que todo lo que haces Se queda en la senda por la cual vas a volver Es el camino a casa, el mismo que usan tus hijos y tu mujer Y si te añista el paisaje en rinos de sangre Quizás se puedan ahogar Por eso cuida tu paso y ten en cuenta los demás ¡Gracias! Veo galaxias rebotando en un montón Y sus estrellas con un tinto han de volver Solo una fina línea es la división Por cada alma paga bien el mercader Y más vale que sepas que todo lo que haces Se queda en la senda, en la cual vas a volver Es el camino a casa, el mismo que es a tus hijos y tu mujer Y si teniste el paisaje en ríos de sangre Quizás se puedan ahogar Por eso cuida tu paso Y teme en cuenta los primeros Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!